Juan Manuel, porque esta mañana el Tribunal Supremo Electoral hizo llegar una carta oficial a las cabezas de este trabajo que llevamos adelante, este gran operativo denominado Tu Voto Cuenta. De inmediato la Universidad Mayor de San Andrés respondió a este comunicado, a esta carta, en la que supuestamente existirían observaciones en este trabajo, en esta encuesta que supera los 14.000 participantes. Doctor Alba Racín, estamos escuchándolo, muy buenas tardes, queremos que nos explique por qué el Tribunal Supremo Electoral en principio intentó frenar esta difusión de la encuesta elaborada por universidades estatales. Bueno, nosotros hemos cumplido absolutamente con todas las formalidades legales exigidas para llevar adelante un trabajo de esta naturaleza. Debe ser el primer trabajo serio de encuestas sobre intención de voto que se ha realizado en Bolivia en esta coyuntura respecto a las elecciones nacionales, porque las otras encuestas en realidad se han realizado a través de empresas comerciales que solo les interesa el lucro y que más que encuestadoras son una especie de sastrerías que sacan los resultados a la medida de quién les paga. Y entonces no es nada serio y obviamente desinforman en lugar de darle una referencia genuina, fiel a la ciudadanía. Lo que ha hecho la universidad, conjuntamente la Fundación Jubileo y también con la Universidad de Gabriel Zené Moreno a través de la carrera de Ciencias Políticas de ambas universidades, es desarrollar una encuesta mucho más amplia que la de los otros, como tú dijiste, sobre el avance de 14.000 personas sin modificar la intención de voto, los datos, porque... Lo estábamos escuchando al rector de la Universidad Mayor de San Andrés dando una explicación acerca de estas encuestas, cómo se ha trabajado y cómo se han cumplido con todas las formalidades. Ningún resultado ha sido modificado en este universo de más de 14.000 personas. Bueno, esta es la primera encuesta realizada en este operativo denominado Tu Voto Cuenta. Queremos decirles que esta noche, por supuesto, vamos a continuar con las encuestas mostrándole al país el resto de las preguntas, porque son tres. Doctor Albarracín, hay repercusiones en varios medios escritos acerca del bloqueo que hizo el Tribunal Supremo Electoral en la difusión de estas primeras encuestas de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor, volvemos a escucharlo, por favor. Ya. Le decía que el órgano electoral no tiene ninguna protesta legal para bloquear el derecho a la información, porque es un derecho constitucional que tiene la universidad y que tiene también el pueblo boliviano. Nosotros no le podemos privar a la ciudadanía de una encuesta tan fiel, tan fidedigna, con datos tan exactos. Además, cuando nos han mandado la carta planteando un conjunto de interrogantes, le hemos respondido punto por punto. Entonces, cuando ellos en su comunicado dicen que mientras no se absuelvan esas observaciones, no se puede publicar, ya las hemos absuelto. Es una carta que yo mismo he firmado en el curso de la mañana y donde respondemos, reitero, a todas las interrogantes planteadas por ellos. Entonces, habiendo cumplido el requisito, tenemos toda la protesta legal y el derecho de publicar, porque este es un trabajo que se realiza no para los otros mismos, sino para la ciudadanía, para el país. Lo que pasa es que estoy sospechando que como el órgano electoral en todos estos tiempos se ha convertido en un órgano paragubernamental, es probable que no les gusten los resultados. Y entonces ellos están actuando ya políticamente y van a querer clandestinizar esta información. Pero eso es peor porque va a generar mayor inquietud en la ciudadanía para saber de qué se trata. Y es por eso que nosotros no podemos privarle al país de una información tan importante. Es más, es tan fidedigna que en los resultados igual el señor Evo Morales aparece como en primer lugar. O sea, esa es una prueba de que el trabajo se ha hecho de la forma más responsable e imparcial posible. Pero lo que no puede aparecer es como ellos quisieran, ¿no? Como cuando pagan a las encuestadoras para que los pongan con cerca del 50%, claro. Eso no podemos hacer, falsear datos. Y por tanto el aval del órgano electoral no puede depender de los resultados de la encuesta. En ese sentido yo censuro esta actitud del órgano electoral de pretender obligarnos a no publicar algo, una información al cual el pueblo boliviano tiene todo el derecho de acceder. Doctor, era importante escuchar esta aclaración para todo el pueblo boliviano y para todos los medios de comunicación que en este momento están con esa disyuntiva, esa pregunta que se hacen todos. Bajo la ley estamos mostrando, acabamos de mostrarles a ustedes las encuestas realizadas por el operativo Tu Voto Cuenta. Y los invitamos a todos a acompañarnos también esta noche a partir de las 21 horas con 45 minutos para culminar, Juan Manuel, con el resto de las preguntas que restan, valga la redundancia, a nivel nacional, departamental, urbano y rural. Dos preguntas más, las que faltan, además estaremos reiterando la principal intención de votos y es que usted se lo ha perdido durante esta transmisión especial, estos últimos 60 minutos. Le reiteramos, 21 horas con 45 minutos, todos los detalles para que usted conozca y también sea parte de este operativo denominado Tu Voto Cuenta. Ahí nos reencontramos. Entonces, hasta la noche. Gracias amigos por su atención. Vienen las noticias.